¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo, les habla Alex y el día de hoy traemos una batalla de 6 contra 6 en donde estaremos utilizando este equipo que vemos en pantalla y en esta batalla tuvimos bastantes hacks, así que desde ahorita se los comento, se tuvieron bastantes hacks, pero no por parte de nosotros, así que pues bueno, vamos a ver la batalla, pero antes les platico un poco de lo que es el equipo, tenemos a Rose Raid que la verdad es que funciona muy bien, el equipo de mi rival pues si me lo tapaba mucho y ahorita verán por qué, pero en general este Rose Raid es muy bueno, con las púas, con el Sleep Powder para dormir obviamente y el daño que puede hacer es bastante bueno, Rotom con Joyce Scarf cubre ahí unas debilidades que tiene Rose Raid, como el Fuego y el Hielo por ejemplo, entonces es bastante bueno, Tyranitar también cubre pues la parte del tipo Psíquico por ejemplo, entonces también con Choice Band para que pegue muy muy duro, va a ser un Pokémon muy poderoso, Duraludon por otra parte pues también cubre algunas resistencias de Rose Raid, como por ejemplo pues lo es el tipo Psíquico también en caso de que nos tomen a Tyranitar y pues bueno también yo lo tengo con Choice Specs, que pues bueno quiero que pegue muy bien por el lado especial, si se dan cuenta está Rose Raid y luego los tres son elegidos, Choice Scarf, Choice Band, Choice Specs, luego se viene Tentacruel para poder poner las Toxic Spikes que son importantes, si nos llegan a meter ahí alguna trampa el Rapid Spin lo va a quitar o si no también tenemos como segunda opción a nuestro Satu, que bueno tiene el Magic Bones obviamente para tratar de que no nos meta en ningún tipo de trampa y luego ahí pues poder estar recuperándonos, teletransportándonos y hacer ahí algo de daño y también con el Defog, así que espero que les agrade y vamos a darle. Ok, un equipo de hielo totalmente, pero antes vamos a pasar a la pregunta del día ¿Cuál es el peor hacks que te ha pasado a ti? Así que pues bueno dímelo en la parte de los comentarios algo que tú digas perdí por esto o me pasó y como quiera gané pero que tú veas que se destaca, así que coméntame esto vamos ahora pues a elegir a nuestro equipo que aquí Rotom es una buena opción porque veo muy probablemente que mi rival vaya a comenzar sacando a su Cloister, entonces sabemos que Cloister o bueno tal vez muchos no lo sepan pero Cloister puede ser muy peligroso si hace el Shell Smash y probablemente hay Focus Ash y ahí sí pues bueno va a ser muy complicado, va a ser muy complicado en caso de que ese Cloister se buste. Vamos a ver a quién saca, precisamente ahí está el Cloister, así que aquí hay de dos opciones o es Focus Ash o es el White Earth que le recupera sus dropeos, entonces vamos a hacer un Bolt Switch, si no es Sash me lo voy a cargar y si sí es Sash voy a sacar a Tyranitar para que con la arena nos lo carguemos. Vamos a ver Bolt Switch, somos los rápidos, Cloister no tiene buena defensa especial, efectivamente ahí está el Focus Ash activo y pues bueno tenemos que sacar a Tyranitar, si nos vamos a arriesgar un poco a que nos haga un ataque de agua, pero yo lo veo muy probable que sea Shell Smash, debe de serlo. Espero que no nos ataque porque si no, si nos va a hacer un buen daño al Tyranitar. Ahí está Shedder Smash, bastante obvio y gracias a la arena ahí este Cloister ya va a caer. Perfecto, muy agresivo mi rival, de hecho comenzando desde el primer turno pues busteándose y dándole con todo el Cloister. Qué bueno que tapamos esta amenaza que pues puede, nos pudo llevar a causar muchos problemas y más porque tiene una habilidad que siempre golpea las 5 veces, así que esto se vuelve muy muy preocupante, pero bueno ahora va a sacar a su Weeval, si lo tiene probablemente tenga, no sé, low kick, tal vez algún movimiento de tipo lucha, así que vamos a cambiarlo. Tentacle creo que lo resiste bien e incluso si nos hace un hielo, espero nada más no me haga algún movimiento como el Danza Espada o algo así. Brick Rake, ok, es tipo lucha, no es el low kick, pero el Brick Rake como quiera nos hubiera bajado muchísimo y ahí está resistiendo bien. Vamos a hacer un Scald que sé que tiene a su Lapras, no sé si Lapras, eso sí, se absorbe agua, pero pues bueno, vamos a intentarlo. A ver, capaz si lo deja, no, no lo deja, ok, ahí está el Lapras, debe de ser absorbe agua entonces, pero esto nos sirve de perdido para conocer ahí al Lapras de mi rival. Ahí está, Water Absorb, ok. Bueno, no le hicimos nada, lamentablemente, lamentablemente, de todas formas, no creo que el Lapras tenga mucho que hacernos, sé que puede aprender el Freezy Dry, pero no creo que me lo tumbe, porque Tentacle es defensivo. Así que vamos a hacer un Toxic Spikes, creo que es importante colocarlo para que mi rival esté, pues, bajando vida y todos sus Pokémon estén envenenados, no tiene forma de quitarlo. Ahí está el Freezy Dry. No nos quita mucho. Uff, no, 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 pero sí nos congela. Nos congela Tentacle y esto me obliga a tener que hacer un Scald, y el Scald obviamente me va a quitar lo congelado, pero pues no se lo puedo hacer a Lapras, así que tengo que cambiarlo. Vamos a aventarnos aquí a Rotom. Y ahorita lo vamos a poder descongelar, pero pues bueno, no me gusta que me obliguen a usar un solo movimiento. Ahí está el otro Freezy Dry que vamos a aguantar muy bien. Y aquí podemos hacer un movimiento eléctrico o algo por el estilo. ¡Un crítico todavía! ¡Y congelado otra vez! ¿Qué es esto? Crítico con congelado doble. O sea, dos ataques, dos congelados. ¿Es en serio? Yo quería hacer un Bolt Switch o un Thunderbolt, pero voy a tener que hacer el Overheat para quitarme el congelamiento. Y se hace la forma G-Max de seguro. Obviamente sé que nos puede atacar con un Max Geyser, que es lo más probable. No creo que se aviente desde ahorita el G-Max Reasonance. Pero bueno, voy a hacer un Overheat. Lamentablemente no le voy a quitar mucho. Me hubiera gustado hacer un Thunderbolt, pero como estoy congelado y no quiero cambiar porque... porque si cambio me le puede hacer un buen daño a cualquiera. Vamos a ver qué nos hace, pero nos lo va a tumbar definitivamente. Congelado dos veces seguidas. No puede ser. Ahí está ese Max Geyser. Tristemente. Pero bueno, le quitamos un poquito de... de daño. Algo es algo. Espero que nos sirva. Y ahora, Rolls Raid. Aquí tal vez pueda servir. Voy a intentar dormirlo con un Sleep Powder. Porque probablemente ninguno de los demás puede hacer un buen daño. Incluso Tyrannitar. No creo que se carga la plaza. Es un Pokémon que aguanta mucho. Conecta. Lo mínimo que puedes hacer es conectar. Ahí está. Perfecto. Gracias. Después de las dos congeladas, conecta. Ay no. Tiene Lone Berry. ¿O qué es eso? Lone Berry. ¿Es en serio? ¿Quién le pone Lone Berry a la atrás? Pero bueno, le funciona. Nos hace un G-Max Reasonance que Rolls Raid aguanta bien. Aguanta todavía. Y bueno, él nos congeló dos veces. ¿Por qué yo no lo puedo dormir dos veces? Es que las probabilidades de dormirlo son mucho más altas de congelarlo. Pero no. Nosotros no tenemos esta suerte. Obviamente fallamos el segundo Sleep Powder. Que hubiera estado muy bien congelarlo. Pero bueno. Fallamos. Pero él sí nos puede congelar. Pero sigamos con la batalla. Ahora. Yo creo que Tyrannitar es una buena opción. Ahora sí porque ya se le va a terminar la forma G-Max. Así que un Stone Age se lo pudiera cargar. Yo creo que incluso podemos... Bueno, tenemos la probabilidad obviamente de crítico. El Stone Age es un movimiento que tiene esa probabilidad. Así que vamos a hacernos un Stone Age. Yo creo que incluso no es necesario el Stone Age. Digo, el crítico. Porque somos Choice Band. Ahí está. Súper eficaz. Ay sí, nos aventamos el crítico. Gracias por regresarnos un poquito del hack que él nos dio. Pero como les digo. No estoy tan seguro de que ese crítico de nosotros haya importado. Somos Choice Band. Ese Stab es súper eficaz. No lo sé. No lo sé. Sé que tienen las pantallas. Pero no lo sé. Ahora. Se viene Weavile nuevamente. Así que si entra Weavile. Yo cambio a Titar. Que Titar creo que es importante. Y todavía le falta... Pues allí algún otro Pokémon que es peligroso. Así que Tentacruel. Vas para afuera. Ese Darmanitan principalmente. Es el que creo que me puede causar problemas. Brick Break. Ok. No. No nos vas a hacer mucho. Weavile se golpea. Vamos a hacer un Scalp. Tengo que hacer un Scalp. Pues para bajarle algo de vida. Y ya descongelar a mi Tentacruel. La verdad es que no puedo hacer otra cosa. El Scalp me garantiza que me descongelo. Pero pues ni modo. Me gustaría hacer un Slush Bomb. Por si cambia. Pero tengo que hacer un Scalp. Sí lo va a cambiar. Ahí está. Obviamente. A Ninthers. Uy. Ese Slush Bomb me hubiera caído muy bien. Súper eficaz. No creo que me lo hubiera cargado. Obviamente. Porque tiene la pantalla. Pero pues. Súper eficaz. A fin de cuentas. Le hubiera bajado más que con el Scout. Vamos a ver como quiera. Qué tanto daño le hacemos. Ahí está. El Scout. Nos derretimos. El hielito. Y no le quitamos nada. Le hubiéramos quitado tal vez un poco más. Hasta la mitad. Probablemente. Algo así. Creo yo. Pero bueno. Y luego con. El daño del envenenamiento. Pues esto se viene bien. Ya no tiene las pantallas. Vamos a sacar a Duralud. No sé si vaya a poner las pantallas. O si me vaya a hacer un Freezy Drive. Pero quiero guardar a Tentacruel. Para ese Weavile. Principalmente. Vamos a ver. Qué nos hace. Un Aurora Build. Ok. Pone las pantallas. Va a poner las pantallas. Está bien. Está bien que las ponga. No pasa nada. Se va a hacer un poquito más de daño. También con el envenenamiento. Y creo que Duraludon. Sí o sí. Tiene que ser la forma. Dynamax. Vamos a aventarnos en el Max Steel Spike. Si deja Ninetales con todo y pantallas. Nos lo vamos a cargar. Y de hecho. A cualquiera que entre. A cualquiera que entre. Duraludon. Nos puede ayudar muchísimo. De hecho. Creo que es importante. Si nos subimos la defensa. Porque Ninetales. Es el último Pokémon. Especial. Que le queda. Así que. Creo que le quedan puros atacantes físicos. Después de Ninetales. Y pues bueno. Esto nos puede ayudar. Ahí se viene el Blizzard. Que nos quita muchísima vida. Chéquense. Mucha vida. De seguros mods. O. Bueno. No sé. No sé. Entre Timid y Modest. Obviamente. Nos lo cargamos. Súper eficaz por 4. Nos subimos la defensa. Esto nos va a ayudar a aguantar cualquier golpe. Bueno. Espero que cualquier golpe. A ver. No sé. No sé si nos hubiera cargado. Probablemente sí. Choice Scarf. Vamos a ver. Vamos a ver. Como quiera. En qué movimiento se encierra. Ahí está el Max Steel Spike. Tenemos que hacerlo. Pero él ataca primero con un Earthquake. Así que si es Choice Scarf. Está encerrado en el Earthquake. Yo no sé. Yo no sé si sea Choice Scarf. Pero quiero pensar que es. Quiero pensar que sí es Choice Scarf. Se termina el granizo. Y pues bueno. Vamos a sacar. Vamos a sacar a nuestro. A nuestro Satu. Por dos razones. Obviamente por si está encerrado en el Earthquake. Que no nos va a hacer mucho. O bueno. Tentacle tal vez no es una mala opción. Pero Satu creo que sí. Sí es mejor. Por si está encerrado en el Earthquake. Y para hacer un Night Shade. Y esto pues obviamente no importa. Con el tema de las pantallas. Un Substitute. Ok. No es Choice Scarf. No es Choice Scarf. Y está bien. Que haya hecho un Substitute. Probablemente. Pues viendo. Que hace un Substitute. Lo que quiere. Es que se le baje. Cierta cantidad de vida. Para que ese Darmanitan. Se transforme. Yo he visto esto. Antes. Darmanitan se vuelve. Muy peligroso. Después de su transformación. De por sí. Ya es peligroso. Pero pues ahora más. Pero probablemente. Eso quiere decir. Que no tenga la habilidad Gorilla Tactics. Sino que tiene la otra. La de Zen Mode. Creo que se llama. Pero probablemente. Igual y con el envenenador. Envenenamiento. Yo creo que a dos turnos. Sí. Sí se cae. Sí se cae el Darmanitan a dos turnos. Probablemente. Híjole. No sé si en el siguiente. Una valla. No sé si en el siguiente. Caiga del envenenamiento. Se sube la velocidad. Se transforma. Y está en el Zen Mode. Y bueno. Creo que es bastante obvio. Que va a hacernos un movimiento de hielo. Vamos a sacar a Tentacruel. No nos puede hacer un Earthquake. Obviamente. Pero vamos a ver. ¿Qué nos hace? El Ice Punch. Vamos a ver si lo aguantamos. Yo creo que sí. Somos defensivos. Excelente. Aguantando y congelándonos. Es en serio. Tres congeladas en la partida. Tres congeladas en la partida. ¿Qué pedo con esto? Lo único que faltó fue que. Y todavía no se cayó. Lo único que faltó fue que Ninetales nos hubiera congelado con el Blizzard. De ahí en más. Pero cada movimiento de hielo que hace congela. ¿Qué pedo con este equipo? Vamos a sacar a Satu porque yo no sé si me va a hacer un Earthquake o no. De todas maneras ya se va a caer en el siguiente turno. Gracias al envenenamiento. Ahí está el Earthquake. Muy buena predicción por nosotros. Pero qué pedo. Sigo sorprendido. Tres congeladas. ¿Cuántas veces te puede congelar un equipo? Obviamente sé que es de hielo. Pero para tres veces en una batalla. No puede ser. Y en una fue crítico más congelada. La de Lapras con Rotom. Todavía. Pero bueno. Vamos a ver. Ace Cube. Creo que Ace Cube está bien. Nos lo podemos llegar a cargar. A ver si no hace un Belly Drum. Ahí sí se pondría peligroso. Somos más rápidos. Le vamos a bajar vida directo. Y gracias a nuestro Send Headbot. Uf. Tal vez pensó que íbamos a sacar a... A este... Tentacruel. Probablemente fue lo que pensó. No tiene sentido que nos haya hecho eso. Así que ahí se vienen los juegos mentales. Entre que si cambiamos o no. Así como lo hicimos ahorita con... Con Darmanitan. Pero voy a dejar a Satu. Prefiero que me lo tumbe. Prefiero que me lo tumbe. Y ahorita hacer, no sé. Un Scout. Por ejemplo. Con este... Icicle Crash. Ok. Hacer un Scout con Tentacruel. Y con eso ganamos. Porque no podemos atacar como tal con Tyranitar. Porque le vamos a dar a la cabezota. En lugar de darle como tal al Pokémon. Pero creo que con el siguiente Nightshade pudiéramos ya ganar. Se me hace que... Si ahí ya está en rango. Debe de estar en rango del siguiente Nightshade. Si no, como ya dije. Pues nos aventamos un Scout con Tentacruel. Ahí está. Perfecto. Nos lo cargamos. Ahí. Una batalla bastante dura y complicada. Pero que a fin de cuentas pudimos sacar después de tres congeladas. Perfecto. Así que esta fue la batalla del día de hoy. La verdad es que no hubo un Pokémon específico que resaltara. Pero pues bueno. Creo que la batalla estuvo bastante buena. No se te olvide suscribirte. Para que estés al pendiente de más contenido. La batalla como tal. Pues bueno. Tres congeladas. No te olvides de contestar la pregunta del día. Y yo te espero en el siguiente video. Excelente tarde. Y hasta luego. ¡Cripp! Tres congeladas. ¡Cripp!